Yo iba a los colegios y escuelas y daba el servicio de fotografía escolar. Y eso es uno de los nichos de fotografía más rentable que hay. Y es poco explotado porque los fotógrafos de aquí piensan que la fotografía es voz de 15 años y la fotografía es mucho más que eso. De verdad. Realmente, Johnny, se usa eso 2024 irle a tomar a una escuela una foto de que ya se le era. Eso se ponía antes. Se usa. En la vitrina de la casa de los abuelos. Se usa. Pero yo tengo añales que no veo una fotografía de ese que ya. Graduaciones infantiles, claro que sí. Yo lo hago. Y yo tengo mi toque y birrete y todo eso. No tengo queso alquilarlo. Lo mandé a hacer. Ok, ya. Te seteaste con eso. Claro. Y entonces, ¿cómo es eso? El colegio te contrata, pero los padres son quienes lo pagan. Exactamente. Y el colegio tiene un beneficio de eso. Porque cada niño que se ha ganado la foto, el colegio tiene tanto. Porque detrás de la foto de la fotografía hay un negocio donde ambas partes ganan. Gana el papá porque no tiene que ir a un estudio. Realmente el papá no gana nada con hacerse una foto que no necesitaba. La foto del niño. Porque el niño crece. Que él tiene un celular y le hace 60 fotos. O sea, ¿por qué él gana con tener una foto que él no pidió, no quería y no necesitaba? Él quiere por el tipo de foto que es. Es una foto profesional. No es una foto que él va a tomar con un teléfono. O sea, yo voy al colegio y yo armo un set escolar. Yo sé, yo sé que la foto queda bien. Pero el papá no decía que mira, este niño escolar se está yendo y el colegio no lo ha llamado a nosotros para que hagamos la fotografía del ya sé leer. Esta casa no va a tener fotografía de ya sé leer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que incluirlo en nuestro propio presupuesto e ir a un estudio. O sea, es una cosa que de repente te llega en la circular o el grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Ah, que antes era una circular de papel. Sí, sí, sí. Y ahora la escuela tienen un grupo de WhatsApp. Y es mucho más rápido. Y tiran el fundazo por ahí. Miren, para el próximo viernes para que manden el muchacho pelado, recortado, peinado, sin la gaña. Así es, Muey. Que vamos a estar haciendo la fotografía de tal curso, tal curso. Y fíjate que ellos quieren porque a veces yo voy a colegios y yo tengo que hacer otra toma. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron, porque ellos tienen que pagar. O sea, los padres van. No, el papá manda el dinero con el niño o lo transfieren. Pero yo pongo una única toma. Yo hago esas fotos y hay padres que se quedaron, que no lo sabían, que por favor, que no vieron el mensaje. Entonces yo tengo que volver otro día a hacer más fotos. Así como a requintar lo que se quedaron. A recoger. Y a recoger. Sí. Y tú tampoco que vas de mala gana. Tú vas. No, yo disfruto el proceso. ¿Qué te digo? Es una área que hay que tener paciencia con los niños. Porque son niños. Hay que esperar el momento apropiado para que ellos se puedan reír. A veces hay niños que ellos se ensucian. O hay padres que lo mandan sucio. Tengo que a veces peinarlo, limpiarlo de zapatos. Porque yo entiendo que es mi foto. O sea, yo no voy a hacer una foto mala porque el papá mandó al niño despeinado. Yo tengo mi peine. Yo tengo todo ahí. Y tengo alguien que me... Hermano, y una cosa. ¿Qué forma tú utilizas para tú saber qué foto es qué niño y que no se te pierdan entre un mar de 500 fotos que le hiciste a lo mejor 3 o 4 tomas a cada niño? O sea, cuando una vez son 100 niños pero son mil fotos. Eso es fácil. Yo tengo siempre a alguien que me está asistiendo. O sea, yo tengo una persona que lo que hace es que apunta el niño en el mismo orden que yo le hago la foto. Y aparte de eso, él se encarga también de acondicionarlo, limpiar los zapatos. Yo tengo a alguien que a mí me asiste. Yo no voy solo. Si no se puede ir solo a eso. Imagínate a alguien personal del mismo colegio que es que te va trayendo los muchachos en orden. Exactamente. Porque tú no puedes tener de que uno ahí y siete jodiendo al lado. Yo iba solo antes cuando no tenía el presupuesto. Pero ahora, como tengo más colegio, pues uno se da el lujo de llevar a alguien que le pueda ayudar. Menos trabajos pocos, ¿no? Tengo que pagar, pero no todo es dinero. Bueno, realmente tiene que pagar porque todo es dinero. Y si quiere hacer más volumen, quiere necesitar ayuda. Pero yo no puedo. No, porque tú lo dices como que es un desprendimiento tuyo. Hay que llevar a alguien porque no todo es dinero. tengo que pagar. Tengo que darle lo que me corresponde a alguien que me va a asistir. Pero tengo menos trabajo. Es como es el punto. Llegar un momento que tú vas a tener que coger para el interior. ¿Ya te ha pasado? ¿Hacer fotografía escolar? No quiero. He tenido el chance, pero no quiero. Yo solo trabajo en Santo Domingo Este y ahí yo no doy abasto, por serte sincero. Santo Domingo Este. Este, solo ahí. O sea, te llaman de que para el distrito y tú fácilmente lo rebotas. Posiblemente yo lo rebote. Sí, tengo mucho trabajo. ¿Por qué, John? Porque tengo mucha clientela. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip para que no te quedes sin los verdaderos códigos.